Música Ahora vamos a dialogar con el ingeniero Claudio Delvecchio. Se ha sembrado el trigo en nuestra región y él nos va a contar detalles del estadio de los mismos. También hablamos sobre análisis de suelo, este tema que preocupa al productor agropecuario, que tiene una importancia vital a la hora de producir hoy y para las generaciones futuras. ¿Quieres saber más? Vea el informe. Música Ya estamos prácticamente finalizando lo que es la siembra de trigo en esta región. Bueno, decimos siempre Departamento Belgrano, Iriondo de Santa Fe y Departamento Marcos Juárez de Córdoba. Tenemos que decir, bueno, confirmar que la superficie ha caído de manera significativa. Nosotros estimamos alrededor de un 30% de nuestra región. Y se ha hecho prácticamente muy pocos lotes de trigo, productores que directamente no han sembrado directamente ese cereal. Algún lote puntual de lo que es cebada. Y bueno, lamentablemente el resto de los lotes vuelven a inclinarse hacia lo que es el cultivo de soja de primera. Digo lamentablemente porque, bueno, una de las herramientas agronómicas que más defendemos, al menos de nuestras profesiones, es la rotación de cultivos. Pero cuando realmente el contexto no ayuda, el productor hace que, bueno, que la mayor cantidad de los lotes de su establecimiento sean ocupados con soja. Los productores agropecuarios preocupados por esta situación, preocupados por buscar el cultivo que mejor le dé al negocio, por lo menos por estos días. ¿Qué hacen una vez que terminan de sembrar? Recién hablábamos de los análisis de suelo. ¿Cómo lo están evaluando ustedes? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo por estos días? Bien, en esta época del año, para los lotes que no se sembró cultivo de invierno, son destinados a las labores de barbecho. Barbecho es, concretamente, el control químico de las malezas que son de invierno, que comienzan su nacimiento en la época de otoño y se desarrollan durante el invierno. Lo que hacen los productores es realizar las pulverizaciones para realizar el control de esas malezas. Y, básicamente, el suelo toma el periodo, decimos nosotros, de descanso y de acumulación de reservas de lo que va a ser la campaña agroesa a partir de septiembre-octubre. Nosotros aprovechamos por la época del año en que estamos, en cuanto a que hay tiempo para poder caminar los lotes, a realizar, lo que vos decías, una de las herramientas más importantes que tenemos desde la profesión, que es el análisis de suelo. Básicamente, lo que hacemos es tomar muestras de suelo, de los lotes, obviamente, que están ya acordados con los productores. La muestra de suelo se compone de acuerdo a la superficie del lote, de acuerdo al establecimiento, de acuerdo a la irregularidad que muestra el lote en cuanto a ambientes. Se toma un conjunto de 10 a 15 submuestras que forman una muestra compuesta. Bueno, por supuesto, se rotula, se envasa y se envía al laboratorio que nosotros consideramos de mayor confianza. Y, básicamente, lo que hacemos con esa herramienta es un diagnóstico claro de lo que es la fertilidad de suelo. Vos decías recién que venimos perdiendo fertilidad y, realmente, obviamente, así muestran los indicadores, al menos los datos estadísticos, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Si uno compara análisis de fertilidad de nuestra región, de campos buenos, como decimos nosotros, desde los primeros que están por allá por la década del 80 y a hoy, se muestra una significativa reducción en indicadores químicos que son muy importantes para la fertilidad de nuestro suelo, como puede ser materia orgánica y algunos nutrientes concretos, como pueden ser fósforo, nitrógeno, y, en menor medida, algún otro, como puede ser azufre y calcio. Y eso a las claras muestra de que en el balance que nosotros hacemos entre lo que extraemos y nos llevamos con nuestros granos, desde el punto de vista nutricional, es mucho mayor a lo que estamos reponiendo con fertilidad. Concretamente, los datos de instituciones serias muestran que estamos alrededor de un 30% de reposición. Es decir que apenas los nutrientes que incorporamos con la fertilización en nuestros cultivos llegan al 30% de los que nos estamos llevando con los granos. Esos son datos realmente alarmantes. Y lo grave esto que no estamos haciendo esto por una cuestión de desconocimiento o porque nuestros productores tengan otros motivos. Es simplemente la coyuntura lo que siempre decimos. En un contexto tan difícil, donde los números son tan justos, el productor siempre opta por reducir o por achicar, digamos, las dos variables más importantes que tenemos de la sustentabilidad, que es la rotación de cultivos por un lado y la fertilización por el otro. Y ese es el resultado de lo que vemos con los análisis año a año. Por eso es que es tan, pero tan importante, de que el escenario cambie y en la medida que los productores puedan, sugerimos siempre nosotros desde nuestro lugar que seamos, al menos, manejar una estrategia de reposición de nutrientes. Es decir, aportar a nuestros suelos por lo menos lo que se lleva al cultivo. De esa manera estaríamos en un escenario de mantener la fertilidad de los mismos. Bueno, y Andrés Martínez, gerente de marketing de Yondir, nos atenderá. Charlaremos con él en el marco de Agroactiva, pero será después de esta pausa. La última de Chacarero de hoy. ¡Gracias!